No, allá no se movían, pero para nada. Inclusive cuando ya veníamos de salida, dos meses después, veníamos caminando y caminamos por unas ruinas, y una casa que se cayó, y como a dos metros ya de la calle, descubrimos una comomomia, un niñito chiquito, que se quedó atorado de un pie en una cama, y ya no pudo salir y se murió ahí. O sea, ya estaba a punto de salvarse, y ahí se quedó. Y ya nosotros cuando pasamos, lo encontramos ya medio modificado. Carlos Morales Cienfuegos, también tú dime, ¿cuántos años tienes? Tengo 52 años de edad, pertenezco al grupo de Topos Usarbreg, he trabajado muchos años con el chino, con los topos aztecas, siempre hemos trabajado juntos, hemos tenido la oportunidad de estar en las estrellas más grandes de la historia de la humanidad. ¿Como cuáles? Los tres tsunamis, tuvimos el tsunami de banda Shindonesia, que fue creo que el más fuerte de todos los que ha habido, estuvimos en el tsunami de Chile, y tuve la oportunidad de estar en el tsunami de Japón, que también fue un accidente nuclear. Entonces, ahora sí que nos hemos dedicado a esto, y hemos estado en todo tipo de desastres, en México y en el mundo. La gente se comportó diferente, bueno, en Japón, es de otra cultura, pero saqueos, ¿ustedes vieron allá? Es que, es la cultura de la gente. Eso que dijiste de saqueos, creo que es importante, ¿no? Si viene una crisis, una psicosis, ¿qué fue lo que pasó aquí? Te puedo apostar lo que quieras, que más del 75% de la gente que robó, que saqueó, está arrepentida. Lo hizo porque hacía lo que estaba viendo el que estaba haciendo enfrente, vamos, nos vamos a quedar sin comer, o sea, sí es una psicosis increíble. La mayor parte de la gente debe estar arrepentidísima de lo que hizo, porque ya cuando la piensas, es como cuando los accidentes o desastres que ha habido en la India, de que alguien se corra, no sé, se van a morir y se mueren porque se aplazan entre ellos mismos. O sea, la gente se comporta como si fuera ganado. Uno corre y todos corren y se frenan, y se frenan y los detrás matan a los de adelante, o sea, eso es lo que le pasa al ser humano. En el momento de una crisis, se comporta como si fueran animales, y eso es lo que provocó realmente esta tragedia, porque la tragedia no fue tanto el huracán, fue los saqueos y los robos, lo que dejó con desabasto a todas las ciudades, las ciudades de aquí. Sí, mira, respecto a lo que preguntas de Japón, yo tuve la oportunidad de entrar en una planta que había atunes, la temperatura andaba a 20 bajo cero, y los atunes parecían que eran de metal, y tengo bien presente que había un anciano con una bicicleta con canastilla en los manurios, y había soldados armados, entonces yo dije, bueno, aquí hay mucho pescado, y aquí hay gente con hambre, y los soldados tienen una cultura milenaria, cuatro mil años de tradición ininterrumpida, la cultura japonesa así es. Entonces, tomé un atún, con mi mentalidad mexicana, y se lo di al soldado, y le dije, Kudasai, ¿qué quiere decir por favor? Y le señalé al anciano, y el soldado captó con la mirada lo que yo quería, Kudasai, es por favor nada más, en japonés, y le dio el pescado al anciano, y le dio instrucciones a los demás soldados, y empezaron a tomar el pescado, y a darle a la gente, la gente tenía muchísima hambre también, y no había comida, pero su cultura es no tocar absolutamente nada. En el metro de Tokio, le dije a un compañero que trajimos, que le decimos Tashirito, digo, oye, mira, ahí en el metro dejaron dinero, en la pared, donde está el sistema electrónico de venta de boletos, dijo, alguien lo dejó, ahí ahorita viene, fue a comprar algo, y ahorita regresa, y nos quedamos un rato viendo, digo, no, ya vamos, ya me aburrí, en la entrada del metro, cientos de gente entrando, nadie toca nada, eso es otra cultura, si nosotros no somos menos, ¿eh? No, adiós, obviamente, es cuestión cultural. Oye, finalmente, ahora que tuvieron la oportunidad de conocer, nuestros bomberos, ¿cómo vieron las instalaciones? ¿Necesitamos ayudas, sí o no? Sí, claro, mira, es que, por ejemplo, ellos tienen mucho corazón, pero no tienen para compartir nada, nada, las instalaciones ahí están, y ahí tenemos donde bañarnos y donde dormir, pero, este, no tiene nada, 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 lo que se llama, y luego veíamos los vehículos que tienen, por cualquier cosita, el vehículo está parado, porque no han aplicado bien el recurso, yo soy administrador público, ha sido mi, mi carrera, sí, estuve en la facultad de ciencias políticas, en el posgrado, y hay una partida, que es el 2% para la protección civil, y esa partida, si se aplicara bien, estarían igual aquí que en Tijuana, o que en Guadalajara, o que en Guanajuato, donde tienen hasta helicóptero, y tienen, este, carros, hay que, hay que aplicar, no más con que lo apliquen bien, sí, con que la gente, de la administración pública, ese porcentaje, lo canalice, lo, lo aplique, en lo que debe de ser, si no van a seguir aquí, van a seguir unos días, cuánto tiempo, porque hay gente, a lo mejor, el teléfono aquí, en cabina 105, 29, 38, y también van a usar tu celular, para, aquellos restaurantes, aquellos, pues, fondas, quien sea, que quiera, contribuir, pues, dándoles de comer, a todo el equipo, pues, este, ayudaría mucho, cuánto, lo tiempo que van a estar, algún equipo que necesiten, este, herramientas, que le hagan falta, si, mira, hay otro restaurante, que está por ahí, en una cañada, ¿cómo se llama el restaurante, de allá, Flora? Si, la Flora, nos invitaban a comer, pero, es gente amabilísima, pero yo, les doy las gracias, de veras, profundamente, pero no podemos ir, porque nos queda re lejos, está bien lejos, ir a perder, como tres horas, que son muy útiles, para trabajar, sin embargo, nos han mandado comida, también, allá los bomberos, les pueden mandar, aquí a los bomberos de San José, ahí les pueden mandar comida, y alguna otra cosa, de herramienta, que necesitan, mire, tenemos una motosierra, que trajimos, que no hay aquí, desgraciadamente, ya nos está fallando, a ver si nos pudieran dar, una reparada, una revisada, y conseguir una cadena nueva, este, de 18 pulgadas, o sea, si nos echan la mano, con la reparación de la, o la revisión de la motosierra, y una cadena nueva, porque ya no la acabamos, con una sola, una motosierra, a los bomberos, mira, una motosierra, de brazo largo, necesitamos un cincel, y una, un, aquel dice que una comba, porque viene de Sudamérica, una maceta, de 3 libras, es un, un martillote grandote, con bola grande, para romper, un mazo, si un mazo, para romper la lámina, con cincel, la motosierra, de brazo largo, y nos vamos rapidísimo, y este es un equipo, como de hormiguitas, llegan 13, ya los vi trabajar, pum pum pum, que quitan láminas, te trozan los, los árboles, y, y este, y vamos a otro, no, las escuelas, mucho por la falta de herramientas, entonces necesitan eso, entonces vamos a ver el teléfono, de los bomberos, lo tenemos el teléfono, los bomberos, sale, una maquinita, un generador pequeño, con un, con una, con un, ¿un faro? ¿un faro para un grande? no, para quitar las, las, las tuercas, tener un, este, un taladro, un taladro, si, un taladro reversible, para poder avanzar rapidísimo, quitando, de los techos, las láminas, y, y ese mismo motor, nos serviría para tener un gran faro, y trabajar de noche, porque nosotros trabajamos también de noche, o sea, no nada más, es un dado, es un dado de tres octavos, o sea, un dado de tres octavos, un taladro reversible, de alta baja velocidad, para poder desarmar todo, yo, aquí, aquí hay un celular, por si ustedes no encuentran el teléfono de los bomberos, eh, le voy a dar, le voy a dar el celular de, de Héctor Méndez, el chino, aquí de los, de los, topos, que están aquí, el teléfono es, apunte usted, eh, ya que lo puse mal, aquí está, espérame, permítame, ese es cincuenta y cinco, que es la clave helada, de México, pero aquí, ellos están aquí, por supuesto, treinta y tres once, cero siete noventa y ocho, treinta y tres once, cero siete noventa y ocho, con el cincuenta y cinco, es el celular, de, eh, Héctor Méndez, el chino, de los topos, o ahí mismo, a los bomberos de San José del Cabo, ya tenemos el teléfono, catorce dos veinticuatro seis seis, catorce dos veinticuatro seis seis, de los bomberos de San José del Cabo, y, y si usted quiere colaborar con, con esta tropa, incansable, insufrible, y con toda la experiencia del mundo, que anda de aquí para allá, pues ofrece, le, ofrecerles ahí, posada, o digo, más bien, más que una comida, comida, que, bueno, herramienta, pero de repente, de repente, pues si hay alguien, les manden algo de comer, realmente, el código de ética de los topos, y el código del guerrero Jackie, que lo tomamos y lo hicimos nuestro, es que no hay padre, no hay madre, no hay hambre, no hay frío, no hay calor, no hay remuneración, lo único que hay, es el trabajo a los demás, para llegar a ser un topo, entonces eso no nos limita, pero si nos ofrecen, pero si yo lo digo, ustedes no lo quieren decir, yo lo digo, porque yo los veo así, este, famélicos, ¿no? ahora sí, tengo hambre, no, 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 ellos no lo quieren, de verdad, no lo aceptan, pero, pero yo se lo digo aquí, ahora sí, que como compañero de ustedes, de dos a tres de la tarde, que nos permite acompañarle, pues este, écheles la mano aquí a nuestros amigos, estos topos, había un chamaco, había un chamaco un día, que fue con nosotros, un novato, y se me acerca, y dice, tengo hambre, tengo frío, tengo sueño, y lo abrazo, y le digo, ven acá, aliviánate, guay, eres topo o qué, muy bien, pues muchas gracias, también está aquí con nosotros, Ramón Flores Méndez, ¿tú en cuánto tiempo llevas con los topos? Ya, ya bastante tiempo, hace, desde los 17 años, tengo 33, yo vengo de Perú, vi las imágenes en la televisión, y la verdad que, recordándolo de hace un año de la pintada, pues dije, va a ser igual de catastrófico, la verdad que, muchas gracias, no lo siento mal en ese aspecto, ¿no? Así es, ya llegamos, llegué por acá el jueves pasado, vengo de Lima, de Perú, para unirme aquí a mis compañeros, y darles una mano. Pues yo creo que, estoy seguro que, el público que me escucha, me ha de permitir, dar las gracias en nombre de todos los que, los hemos visto trabajar, como han estado en la escuela de educación especial, también ya, ya están ahí limpiando, ¿cuál es tu nombre? Mariana Espinosa, y tú eres tú, ¿tú también? No, yo soy de aquí, ¿tú eres de aquí? ¿de San José? ¿Es Topo Josefín? Sí, así es, ya. ¿Cómo los ves? ¿Qué experiencia me puedes decir? No, hay mucha experiencia con ellos, mucho, mi respeto para ellos, ellos me están invitando a su grupo de topos, si Dios me lo permite, de aquí en adelante, iré con ellos a, donde sea, y hay que buscarle. ¡Es mi hijo! Pues muy bien, pues muchas gracias, que nos gustaría, el tiempo, lamentablemente es, es este, un verdugo, eh, impasable, o sea que, pero muchas gracias, gracias de verdad, gracias a Carlos Méndez, a Héctor Méndez, el chino. Nos tenemos que mantener también bromeando, ¿sí? Claro, el humor no puede fallar. Sí, sí, mira, si te pones triste, si te pones apachurrado, y sientes que estás derrotado, lo estás, pero de repente estamos trabajando, cortando un árbol, y le digo, recuerda que es tu patrón, recuerda que es el que anda con tu señora, dale, 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 antes que nada, este, quiero dar las gracias al cuerpo de bomberos, que nos abrió las puertas, nos han estado ayudando la gente aquí, los bomberos de aquí, de veras que mis respetos, deberían tomarlos la gente en cuenta, pula gente de fibra los de aquí, eh. Ahí está el festival, espero que vengan al festival de sabor a cabo, que normalmente es para ayudar a los bomberos. Pues gracias nuevamente a todos ustedes, y háganse lo extensivo a sus compañeros, que son once, son once o doce, entre once y quince están ahí, y si hay alguna, ya le di el teléfono, se lo repito, es el teléfono de los bomberos, catorce dos veinticuatro sesenta y seis, o de la llamada de Movistar, sin costo de cero sesenta y ocho, cero sesenta y ocho, y el teléfono del chino es cincuenta y cinco, treinta y tres once, cero siete nueve ocho, se lo van a agradecer, y es por todos los casos, porque ellos van a seguir aquí, eh, limpiando árboles, limpiando escombro, en fin, todo eso. Bueno, pues nosotros vamos a unos mensajes, tenemos que ir a unos mensajes, gracias, que les vaya muy bien, y vayan, vayan, este, vayan con Dios. Regresamos, no se vaya, ciento cinco veintinueve treinta y ocho, el teléfono aquí en cabina.